Parece que no tiene raza, ¿no? Bueno, en este momento Tiene el que va primero ¡Adiós! ¡Pirate! ¡Uy! Agachas Y le da la cabeza ¡Eh! Y... ¡Más! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Así! ¡Te has puesto lo que da! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Ahora! 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 Ahora 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 ¡Hazle la mano! ¡Hazle la mano, venga! ¡Hazle la mano! ¡Hazle la mano! ¡Hazle la mano! Gracias.